Alcalá Día a Día Pero sobre todo informando y recordando la existencia de que existe un parking en unas condiciones formidables. Por eso desde la propia delegación de comercio del ayuntamiento, desde la federación de industriales y comerciantes y desde la propia marca que gestiona este parking que se encuentra en el centro de Alcalá de Guadaira, pues quieren dar a conocer. Muchas veces, y es verdad, desconocemos o quizás no hemos utilizado o hemos ignorado que existe una bolsa importante de aparcamientos en el núcleo, en el centro de Alcalá de Guadaira y que muchas veces no nos hemos fijado en los precios, en las posibilidades que tenemos. Por eso queremos hablar con Carlos García, el presidente de los comerciantes de Alcalá de Guadaira, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Se ha hablado mucho sobre el asunto de los aparcamientos en la zona centro de Alcalá de Guadaira. Pero, sin embargo, no le damos utilidad a los que tenemos. Y por eso se lanza una campaña para la promoción de este aparcamiento. Dicho de otra manera, es un aparcamiento que está funcionando desde hace mucho tiempo, pero es uno de los grandes desconocidos de nuestra ciudad y de la zona centro. Efectivamente, el supermercado MAD, ubicado en la calle Mairena, desde su construcción, llegó a un convenio con el ayuntamiento, de forma que la segunda planta del parking tenía que ser de uso público. Y eso ha sido así siempre. Pero por razones de estas que pasan, no se ha dado nunca la publicidad que este tema debería haber tenido. De forma y manera que es un gran desconocido para la ciudad. La gente en general entiende que era exclusivo para los clientes del supermercado o de los residentes de la promoción de vivienda. Y además hay una segunda planta completa a disposición del público en general. O sea, que es una bolsa importante de aparcamiento, sí. Además, con unas condiciones muy económicas, muy interesantes. Estamos hablando de 0,60 céntimos o de 60 céntimos la hora. O sea, que es un precio también muy competitivo. Además, está en pleno centro de la ciudad. Por tanto, bueno, pues viene a ser un gran equipamiento para la zona, para los comercios y para todo. En las reuniones que nosotros mantenemos permanentemente con los comerciantes de toda Alcalá y en este caso especialmente con los del centro, pues empezamos a revisar temas y vimos que efectivamente ese equipamiento que existe, pues era un gran desconocido. Pero es que era un desconocido hasta para algunos comerciantes que no sabían que ese aparcamiento estaba a disposición de toda la ciudad. Y de ahí la campaña que se ha promovido gracias a la colaboración de supermercados más, por supuesto, del Ayuntamiento de Alcalá en su delegación de comercio y de FICA. Una cartelería que se va a poner mañana ya a distribuir por todos los comercios de la zona. Y después también, pues bueno, en miro de comunicación y demás, ¿no? Para que la ciudad entera, pues sepa que al centro se puede llegar y al centro se puede llegar con aparcamiento. Te contábamos esta mañana una experiencia personal, ¿no? Hace unos par de meses aproximadamente fui uno de los que descubrí este aparcamiento, ¿no? Después de darle 20.000 vueltas a la zona centro intentando ver dónde podía aparcar el coche, al final, por inercia me colé en ese aparcamiento, descubrimos que es un aparcamiento súper cómodo, amplio, que además tiene una fácil entrada, pero también tiene una fácil escapada de vehículos. Sí, tal. Efectivamente, la entrada es por calle Mairena y la salida es por avenida Antonio Mairena. O sea, que está perfectamente, digamos, más perfectamente señalizado y es amplio el aparcamiento, pues que está ahí y que curiosamente, de forma diaria, por ese desconocimiento, pues no se viene ocupando, no se viene ocupando, se viene ocupando de forma muy, muy, muy escasa y puntual, ¿no? Y después el precio, ¿no, Carlos? No, pero el precio es el precio... Estamos hablando que, por ejemplo, para una gestión rápida de una media hora son 30 céntimos, por ejemplo. Nada, 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 60 céntimos ahora es mucho más barato que en todos los sitios que se puede encontrar, bueno, en comparar con Sevilla, en comparar con cualquier parking que puedas encontrar de estas características, ¿no? Por lo tanto, nosotros, que obviamente nuestra finalidad principal es de promover el comercio de la ciudad, entendemos que para que el comercio tenga vida y tenga fuerza hace falta acceder al comercio y hoy el tema de aparcamiento es importante y tenemos que poner los aparcamientos que existen en uso y en disposición de los alcalareños, ¿no? Y este es el caso. A lo mejor se podría necesitar más aparcamientos, pero cuando se habla de que no hay aparcamientos en el centro tampoco se corresponde con la realidad, ¿no? Claro, claro, claro. Nosotros seguimos con la reivindicación de que el antiguo mercado de abasto, la planta baja, se vuelva a condicionar como aparcamiento, como ha venido haciéndose durante los últimos años, porque es absolutamente necesario. O sea, nosotros no decimos que con este parking ya esté con el problema, pero que indiscutiblemente viene a mejorar la situación, eso está claro. Mañana arranca esa campaña con una visita, una fotografía por parte del delegado, usted como representante de los comerciantes, supermercados más, una campaña que lo que busca es justamente eso, ¿no? Informar. Se conozca que existe una bolsa de aparcamientos en la zona centro. Es correcto. Informar. Informar que no se pueda, que como ha sido hasta ahora, que no se ha usado por desconocimiento, porque la gente, la mayoría, entendía de que era un aparcamiento privado y no es un aparcamiento público. Hay plazas privadas, pero la segunda planta es pública, a 0,60 euros, 60 céntimos la hora, que es un precio más que asequible. Y sobre todo, bueno, y si hace alguna compra en supermercados... Sí, una compra superior a 6 euros es gratis. O sea que, bueno, ya, vamos, es más interesante. O sea que rebuscar aparcamiento por las calles es una, permítame la expresión, una estupidez, porque existe donde aparcar. Este aparcamiento existe. Eso es. Ahí estáis a disposición de todo el Arclareño. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros en la sintonía. Gracias a vosotros por la labor, que hacéis. Un saludo, buenos días. Saludos, buenos días. Gracias. Bueno, pues efectivamente, como bien nos dice Carlos, existen aparcamientos en el centro de Alcalá de Guadaira. Quizás por desconocimiento muchas veces no lo utilizamos. Quizás por desconocimiento no sabemos las fáciles condiciones que tenemos para poder ir a la zona centro, los comercios de la zona centro, para cualquier gestión, para comprar en cualquiera de las múltiples tiendas, para ir a correos, que está justamente al lado, en fin, para cualquier asunto que tengan que visitar el centro de Alcalá de Guadaira, no se compliquen en dar vueltas y vueltas para ver si hay algún aparcamiento, no, ni mucho menos. Hay uno que le puede ser de gran utilidad a un precio realmente bajo, a 0,60 céntimos la hora. Ahora, si estuviese en una gestión rápida, en media hora, pues le cobrirían 30 céntimos. Y además, si además hace alguna compra en supermercados más, pues a partir de 6 euros, que no le va a costar tampoco nada. Y que no es privado, no es de unos vecinos, ni es de propiedad exclusiva de los clientes de supermercados más, ni mucho menos que, como bien decía, la segunda planta son aparcamientos públicos, por un convenio realizado con el propio Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Por lo tanto, es un servicio que está ahí a su entera disposición para cuando ustedes vayan al centro de Alcalá a realizar las compras, que es donde hay que realizar las compras, en el centro de Alcalá. ¡Viva la vida! ¡Día a Dios!